Esta empresa me ha dejado muchas cosas buenas. No te voy a decir que todo ha sido satisfacción, que todo ha sido alegría. Hemos tenido nuestras tristezas también, compañeros que ya no están con nosotros, pero sí me ha dejado que hemos aprendido, nos ha educado, nos ha enseñado profesionalmente porque optamos por que todo el que entre se supere, y así lo estamos haciendo, y logra alcanzar metas. Llegué a la agencia a través de una convocatoria que salió por la emisora de la Ciudad del Mar de todos los agentes de la provincia de Cienfuegos que quisieran tener una oferta de empleo, y en ese momento yo me encontraba desvinculada, y bueno, ahí fue donde yo me acerqué a la misma para iniciar mi labor. Fui acertada, y bueno, hasta el día de hoy estoy aquí. Ser parte de la agencia significa tener sacrificio, y cuando aquello yo tenía una niña pequeña, con solo un añito, y hacer noches, horas de pie, un sacrificio intenso, pero bueno, yo empecé ahí en la base, ¿entiendes? Después me desempeñé en diferentes cargos, y ese mismo ejemplo fue el que me ha llevado a ganarme ese respeto de los mismos compañeros de trabajo. Esa mujer con alma de flor, lleva adentro en la raíz tal fortaleza, ni con sangre la caló el pavo. Me ha dejado la huella esa impregnada de que somos una gran familia del capital humano, donde el principal eslabón fundamental es el hombre, porque gracias a todos esos agentes de seguridad y protección, es que nuestra empresa ha llegado a estos 25 años y continuará.